Listo muchachos, preparen porque viene el P y el parches ahí. Lo que tenemos que hacer es... Ahí no le va a aparecer hasta que usted se robe algo. Pero si quiere, es que no sé si hay una forma de hacerlo aparecer sin que lo robes. Pero no creo. No, agarre el tesoro. Sí. En serio, en realidad, no he hecho eso. No, matémoslo igual, o sea, no lo matamos porque él pide clemencia para que nos venda cosas. Entonces, Pilas, cuando el mal pide clemencia, toca parar. Cuando llamen a la clemencia, ahí viene Adrián. Entonces toca parar. Exacto, entonces, tócalo ir corriendo, para no hacerle nada. Sí, hágale. El hijo puta salta por algún lado. No me acuerdo que empieza, mira, creo que aparece desde ahí o algo así. Listo, toca estar pila. Míralo allá arriba el perro. ¡Pi! ¡Vilas, pilas, pilas! ¡Pare, pare! Ahí le está pidiendo clemencia, ¿cierto? Ajá. No, dígale, dígale, no, espere, listo, ya. ¡Maldito cobarde! Listo. Yo regreso a mi mundo, muchacho. Me cago ahí. ¡Eh!